¿Qué es la Asociación de Municipios de Arequipa? En mi caso, nosotros estamos trabajando para que Socavalla se convierta en un modelo de desarrollo sostenible, teniendo como un eje transversal lo que es el cuidado del medio ambiente, desarrollo sostenible, de esta manera que nosotros podamos dejar a las futuras generaciones un mundo como lo estamos encontrando. Pero uno de los pilares fundamentales también es la participación de la población. Yo estoy muy entusiasmado. Considero que dos pilares deben desarrollar el desarrollo de una ciudad. Uno, trabajar por la educación y trabajar también por la salud. Y un tercer eje transversal es tocar el tema del medio ambiente. En esa medida, propiciar municipios o gobiernos locales participativos que incluyan en la toma de decisiones a la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!